A ver, vamos a ir a hablar con él, vaya, con el druida. Por lo que ahora estará en su casa, igual nos da algo, nos regala algo, y no sé. Voy a oír que sí. La niña del poder ya no lo va a necesitar más. Hueso de rata, caramelo, es que no sé qué hacer con caramelos. No tengo mentos, o sea, no tengo páscola aquí para hacer una bomba. Bienvenida a Naimish, el hogar del apotecario. El número uno en pociones de amor, cúralo todo y... Ah, eres tú el ejemplo del mal. Crac, crac. Esperarás que te regalas algunas pociones para haberme rescatado, ¿no? Vale. Está probando una poción muy especial para ti, ¿vale? Mola, ¿cuál? Debes usarla como último recurso. ¿Qué hace exactamente? No lo sé. Vaya. Vino de otra dimensión. Joder. Una de mis colegas la trajo consigo. Digo, ya se ha jubilado, pobre hombre. Empecé a hablar de conejos, de tomar el té con ellos y cosas así. Otro gato. Una cosa muy rara. Me la llevo. Es mía. Hay una condición. ¿Cuál? Así que en esta poción tendrás que conseguirme una cosa. ¿Cuál? Necesito una hierba muy rara para ayudarme a controlar mi forma de rana. Se llama Raniface. ¿Qué? Mis fuentes me informan me han dicho que se puede encontrar en un lugar llamado Isla Calavera. ¿Veis la Calavera? ¿Qué cojones es eso? Vale. Pues. 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 A ver. A ver. Vale. Que me he puesto a pensar. Digo. No voy a hacer otra vez el lío. Y se me ha ocurrido una cosa. Porque me he acordado. Me he acordado. Me he acordado. La casa del leñador. Que estaba ahí. Que no voy a quemar el cubo con el fuego. No sé qué. Coño. Un extintor. Voy a usarlo. A ver. Qué pano. No lo he probado. Voy a ir allí. A ver. Si sirve. A ver. Ojalá. Ojalá. Porque es la única pista que se me ha ocurrido ahora mismo. Me encantan estas cosas. Sí. Lo va a hacer. Sí, sí, sí. Mira que no hay que ser tan rebuscado. Son cosas muy simples. De hecho. Me parece que es por eso que de niño lo podía jugar tan bien. Por ser cosas tan simples. ¿Y ahora qué? Ya está. ¿Qué sé? Mover gancho. Hostia. ¿Podría ser una planca secreta? Oh, oh, oh. Vaya por Dios. Color rosa. Hostia. Aquí está. Está, ¿no? Teca. Caoba. Le puedo coger un poco de todo. Me gusta la caoba. Claro. Coño. ¿Por qué no se me ha ocurrido? Coño. Madera leñador. ¿Soy alérgico al roble? Hola. ¿Soy alérgico a la teca? ¿Tiene algún sentido eso? Alcedro. No. Ahora se alérgico a todo. Chaval. Por fin. Hostia. Entonces la escoba no era. Entonces la escoba no es para eso. Vale. Pues si no es la escoba para eso. No sé para qué será. Señores, señores. Tengo la puta caoba. Es una estupidez. Usar caoba con toco. No funciona. Hablar con toco. ¿Has encontrado caoba? Sí. He encontrado caoba. Mirad. Rosamos al ataque. Mirad. Ah. Qué asco me está dando. Qué maravilla. Se está muy bien en el sombrero, ¿verdad? Sí. Me lo estoy a llevar. Vale. Si los necesitas, pega un grito. Bonito. Fantástico. Vale. Porque como están los tablones esos ahí que me los ha remarcado. Digo yo que era para eso. Para estas cosas. Vea. Y como la puerta está trancada, digo yo que es una forma de entrar. Desde arriba hacia abajo. Usar pedo. Voy a recoger pedo. Usar, sí. Pues ya hemos usado sal extintor. ¿Y qué hago para derretir al mundo con la nieve? No he probado nunca. No he probado nunca pastillas de menta con la nieve o algo. No he probado. Ah, la sal. La sal. La sal derrite la nieve. No tengo sal. Pero igual está basado mucho en sal. Y sigue. Eh, cabrones Ah, y sigue Está cerrada la puerta, vale Y nada, y nada, por fin ha llegado el momento Verdad Pero todo el juego cargando con la puta escalera Y las cerillas, por fin ha usado la escalera Hostia, el necromante El necromante está aquí dentro Está cubierto de ventas Hostia, mira, el bastón Luego ya compran unas preciosas tierras Eso estuvo cerca Un trozo de madera en forma de triángulo Está cubierto Que bien Bueno, por lo menos se salió ¿Qué hago? ¿Ale doy los caramelos? Es que es por probar las cerillas No que sé, igual Igual parece que estoy pidiendo a gritos que me castiguen Sí, sí, pues ya sé Es por probar Porque como ya se me están sacando los objetos Y dije, unos caramelos para que sirven O sea, el caramelos Ah, hostia, espérate Acabo de coger No, no, que acabo de ver Que tiene una venda suelta Tiene una venda suelta Eso es muy túm Coger la venda Eh, mover, no Yo voy a coger Toma, por favor, ten piedad No me da tiempo A coger la venda No me da tiempo Uy, se tira mucho rato ¿Qué? Muy bien, muy gracioso Ha sido Tú, que los vídeos son de 10 minutos Que no me... No me, no me No me, no me Sí, sí Que te castigan Vale, ahora tengo que coger Rápido Coger... Venda suelta aquí Ah, mira Es que, es que Pensamos igual Es que a veces Llepa Dame el bastón Yo soy un mago Voy a coger vendas también Porque me las voy a llevar Si no... Oye Dos ríos y unas vendas De mil años Gracias, vale El momento que todos estábamos esperando Vamos a terminar la primera La primera misión principal Convertirse en mago Eso significa que... No, tranquilo A ver Significa que lleve un tercio de juego Aparte que las otras dos quests Tienen que ver con lo mismo Ya tienes el bastón Sí 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 Resulta que sí Ahí es mi sombrero De mago El chico miente No, no Aquí lo tengo Mira Déjanos ver De hermanos Creo que hemos subestimado al chaval Ahora nombreadme mago, ¿vale? Antes de nombrarte Nos quedan un par de trámites Por aquí Responde estas preguntas Para los archivos Nombre Merrin Gandalf David Copper Pero así Hostia puta Soy Gandalf Soy Gandalf Gracias Basta con que pagues Las tasas de inscripción Y serás todo un mago Ah 30 monedas de oro Para los miembros Joder Las 30 monedas Que les he soblado Que les he soblado Al otro Hostia Menos mal Que todo contenido Les sobran El juego ¿Dónde está? La Tomas, ¿no? De 30 Ah, toma 30 monedas de oro Sin marcar Ya puedo ser mago Eh, bien Eso Eso creo A mí me parece Que me están intimando Por el poder que representa Te nombro mago Sí ¿Sin ceremoniales? No Sin gente chiando confetios Que cojones orgías, tío Es un hijo infantil No, yo hago un hombre pequeño Igual no sé si es infantil Y ves la caja Y ves la caja del mago joven ¿Qué tiene? Lleva todo tipo de cosas Te llevas un bastón de regalo Mola Un bastón de mago Un pin del club chico mágico Una pluma chico mágico Pergaminos chico mágico La caja mis primeros componentes chico mágico Un carnet del club El primer número de la revista chico mágico de aparición trimestral Y muchos más regalos maravillosos Aquí tienes Toma Y podrás guardar todo en esta cartera Chico mágico ¿Ya estás contento? A ver ¿Quién es sordido? Poderoso hechicero del círculo Bien Le echaron del círculo Por romper repetidas veces las reglas ¿Qué reglas infringió? Casi todas En una u otra ocasión Aún recuerdo el alboroto Que se formó con un don Enfixia el regla 137 ¿Qué dice el regla 137? Es mejor que no lo sé Nunca logramos descubrir De dónde sacó las gallenas Anda por aquí ¿Sordido? Debe estar acechando Por la zona Me alegro de que hayamos encontrado el bastón Y que podamos salir de aquí Pero ya vamos a ver el bastón Es muy poderoso Genial Bueno Esto es bien Vamos a guardar Y ala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!